Tolentino provocó una gran conmoción a nivel nacional al realizar una exposición reveladora que detalla las operaciones de la banda delictiva conocida como Los Panchos. Mediante una meticulosa recopilación de fotografías y detalles sobre sus puntos de venta, vehículos implicados y personas involucradas, su revelación ha tenido un impacto innegable. Esta banda, responsable de varios homicidios en el último mes, ha sido identificada como una seria amenaza para la seguridad pública. En su presentación, Tolentino mostró imágenes de las entradas a los puntos de venta, identificó a los vendedores y pesadores y proporcionó ubicaciones precisas de sus operaciones. También destacó la presencia de agentes de varias instituciones de seguridad, como la Policía Nacional, la DNCD y el DICRIM, supuestamente relacionados con la banda. Específicamente, señaló la influencia de Los Panchos en Santo Domingo Norte, donde controlan gran parte de la actividad delictiva. El testimonio de Tolentino dejó desconcertadas a las autoridades al revelar una brecha significativa en la recopilación de información entre los esfuerzos de la sociedad civil y las instituciones de seguridad del país. Aunque se reconoció la presencia de informantes dentro de las fuerzas del orden, Tolentino resaltó que aún hay agentes que cumplen con su deber. Además, mencionó los nombres de algunos de estos oficiales, que van desde tenientes hasta sargentos, que supuestamente tienen comunicación con Los Panchos, para compartir información confidencial sobre los movimientos de las autoridades.